Entre bodegas y marchas, el petrismo apunta a la reelección. El colombiano rastró con ayuda de herramientas digitales el comportamiento de varias cuentas que replican los mensajes y ataques del presidente Gustavo Petro. Los seguidores del presidente Gustavo Petro utilizan vías emblemáticos de los movimientos sociales como herramienta para continuar sus campañas en favor de la agenda de gobierno. En ese sentido, las cuentas que utilizaron para ampliar la publicidad del presidente hacen campaña que apunta hacia una reelección. Una figura que constitucionalmente está prohibida y que solo puede darse por referendo popular o asamblea constituyente. Representantes a la Cámara del Pacto Histórico son los más beneficiados de las bodegas, que no solo están en X, sino también en Facebook, Telegram y TikTok. La campaña finalizó con el reinicio de ataques a los medios con la tendencia Hashtag Los Medios Mienten. Una semana antes de las marchas del Día del Trabajo, que finalizó con el rompimiento de las relaciones entre Colombia con Israel, el gobierno comenzó una campaña en redes para monopolizar el movimiento social. Al rastrear el inicio de esta etiqueta, está entre sus mejores alfiles la senadora Isabel Zuleta, quien fue la primera en tuitear de marcha al cambio. En simultáneo, las páginas de Facebook del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones y de la Cancillería dieron paso a la campaña digital. Por una parte, la Cancillería compartió que sacaron 300 pasaportes en Vaupés, aunque en su página indicaron que fueron 250, poniendo Vaupés con minúscula. En ese sentido, entre el 25 de abril y el 2 de mayo, se realizaron 452.200 menciones con la etiqueta Hashtag Le Marchó Cambio. La mayoría, 143.280, provinieron de Bogotá. Mientras tanto, las menciones de Colombia se orquestaron por 16.100 cuentas de las 344.100 que tuitearon en total sobre el mismo Hashtag. Esas 16.100, el 4%, provienen de Colombia, y las demás estaban ubicadas en Estados Unidos, China, Rusia y Angona. Hasta hubo menciones provenientes de Turmekistán, Siria o Emiratos Árabes, entre otros. Aunque principalmente fue en X, la campaña digital tuvo crecimiento en Telegram, Facebook y TikTok. En Facebook, la cuenta colombianos con Petro y Márquez operó en simultáneo con Zuleta, Mintic y Cancillería. Minutos después del trino de la cenadora Zuleta, la cuenta de Facebook comenzó a compartir videos del congresista David Rasero con el mismo mensaje. Según la Biblioteca de Anuncios de Meta, propietaria de Facebook, esta cuenta es controlada por dos personas desde Argentina. Existe desde 2016 y ha cambiado su nombre en tres ocasiones. Esta no es la única controlada desde Argentina. La cuenta de X, Jokeratón, que amplía los mensajes y ataques del presidente, también es controlada desde Chivilcoy, una ciudad cerca de Buenos Aires. No es la primera vez que se nombra a esta cuenta. Según la herramienta de red social Listening, Uscam, esta cuenta ha sido registrada previamente en ataques organizados hacia la prensa y periodistas, como reacción a las investigaciones sobre financiación ilegal a la campaña presidencial de Gustavo Petro. La campaña continuó invitando a marchar a favor del gobierno con imágenes que insistían en las ayudas del gobierno al Chocó, especialmente las que provienen de USAID, agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y del gobierno chino con $100,000 dólares. Dos cuentas subieron más de 700 tweets en menos de cinco días desde que el gobierno inició su campaña. La cuenta Paletsia Vianneca emitió en el transcurso de 36 horas 1.484 menciones entre tweets y retweets de esta etiqueta acompañado de imágenes con el congresista Alejandro Toro. Hasta el 30 de abril la campaña iba por las 46.535 menciones. Al otro día, mientras las plazas y calles de las principales ciudades se encontraban solas, las menciones con el hashtag Le Marcho al Cambio comenzaron a doblegarse. Entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía se desplegaron las cuentas llegando a 8.000 menciones en menos de cuatro horas. Todas provenientes de Bogotá, según la herramienta YouScan. Tanto fue así que hay menciones provenientes de 31 departamentos. Partió San Andrés que no está incluida en la herramienta. Entre las cuentas que más tuitearon a favor del gobierno se encuentra una NX llamada Sofía SC que tuiteó 226. En su perfil se describe como progresista convencida que es posible un mejor país. Nuestro país ha sido azotado por la hashtag corrupción radical. Derrotarla por completo en el 2026 es posible unidos. Tiene una foto de Gustavo y el mensaje. Votaría de nuevo por usted. Al filtrar la foto que tiene perfil con una herramienta de búsqueda de imágenes en Google se encuentra que es una de la modelo venezolana del día a días, tomada en 2010. Lo cual sugiere que esta cuenta es falsa. Además, sus publicaciones atacan a medios de comunicación y ensalzan al gobierno y la reelección, con más de 200 trinos al respecto. TikTok y Telegram No solo fue en X estos movimientos. En TikTok, el representante de la Cámara, Eráctito Landínez, fue uno de los que mayor tuvo alcance con la invitación a la marcha y su punto de encuentro en la Torre Colpatia de Bogotá. La dinámica en los mensajes replicados por estas cuentas sugiere que son al menos tres congresistas del Pacto Histórico cuyos trinos más amplifican estas cuentas, que actúan como bots, programas que imitan el comportamiento humano en esa red. Por otra parte, en Telegram también se arrastraron 500 menciones provenientes del canal oficial del presidente. Aquí se utilizaron otros mensajes más relacionados con la reforma pensional. Uno de ellos fue una frase con mala puntuación, pues inicia con signo de exclamación, pero no está al final que dice, no te dejes engañar con la reforma pensional. Si aguanta pensionarse, hasta le marchó el cambio por los y las trabajadoras de Colombia. Cacerolazo y la campaña posterior Luego de la anuncia de la ruptura de las relaciones entre Colombia e Israel, en barrios de Medellín y Bogotá comenzaron a compartirse videos de cacerolazos con la arenga fuera feto. Como respuesta a estas cuentas que hicieron publicidad reiniciaron la campana Los Medios Mienten, acusando de que los medios no cubrieron las marchas nocivas a favor del presidente. Aunque eran imágenes falsas o provenientes de las marchas de oposición durante abril. Cuentas como Cizañero o la de la supuesta Sofía comenzaron a compartir imágenes sobre cómo los medios desinforman. El cierre de la invitación a la marcha terminó con el reinicio de la campaña de ataque a los medios, negando los cacerolazos por sus actividades más cercanos como Gustavo Bolívar.